En verdad que me siento tan a gusto Cuando te tengo cerquita de mí Yo no sé, pero esto es diferente Diferente es como tú me haces sentir Con tu ternura, con tu vanidad De princesa, a pesar de que eres tan bella No se te sube a la cabeza Eres sencilla, simpática y muy sensible Con tal de no verte llorar Sabes que haría hasta lo imposible Y es que el tiempo con ti Se pasa volando Una hora es un minuto Cuando te estoy abrazando Cada vez que nos besamos Me siento diferente Me gusta que me pides Que te de un beso en la frente Y es que yo no imaginaba Tenerte a mi lado Siento que estoy en un sueño Las noches que nos amamos Y es que el tiempo contigo Se pasa volando Una hora es un minuto Cuando te estoy abrazando Cuando te estoy abrazando Cada vez que nos besamos Me siento diferente Me gusta que me pides Que te de un beso en la frente Y es que yo no imaginaba Tenerte a mi lado Siento que estoy en un sueño Las noches que nos amamos Las noches que nos amamos Muy buenas noches a toda la gente que nos acompaña por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!